Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento de la Rienda en la Comuna de la Florida. Cuesta con dos habitaciones y dos baños. Tiene vista despejada a oriente con terraza. Está recién pintado y con piso flotante nuevo en todo el departamento. Cuesta con calefacción a gas. Por aquí tenemos la cocina con encima de la horno y campana. Tiene calefón nuevo. Y por aquí la conexión para la lavadora. Tiene luminaria también instalada. Tenemos por aquí uno de los baños. Venta con media tina. Una de las habitaciones por aquí. También con orientación oriente. Y su closet. Y por aquí tenemos la habitación principal. Cuenta también con la misma orientación. Y salida a la terraza. Por aquí tiene su closet. Y el baño principal en suite. También con tina. El departamento también cuenta con estacionamiento. Y está cercano a la línea del metro 5 y línea 4. Estación Vicente Valdés. Se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers. Gracias. Gracias. Gracias.